Ya estamos aquí, ¿cómo estás? Soy Luis Villanueva. En el vídeo de hoy vamos a contestar dos dudas que me habéis planteado que me parecen súper interesantes antes de continuar con toda la serie de experimentos y otros vídeos que sacaremos la semana que viene. Vamos a explicar cómo se transfiere la autoridad a través de los enlaces no follow, si se transfiere, si no se transfiere, es el injuice que todo el mundo habla, en qué partes se transfiere, si en los follow se transfiere a partes iguales y vamos a ver un poquito de logs. Oye Luis, haznos algo de dónde sacamos los logs, cómo los procesamos, en qué herramienta lo tenemos que meter, todo eso lo vamos a ver, pero tema de logs lo veremos en siguientes vídeos de una forma más avanzada. Así que nada, empezamos. Ya estamos en la pizarra. Ahora vamos a explicar en primer lugar la primera duda que era sobre la autoridad y la primera pregunta era si los enlaces no follow traspasan autoridad. No, los enlaces no follow no traspasan autoridad. Ya está, no traspasan esa autoridad. No, un enlace no follow no traspasa autoridad. Otra cosa es que aparte de los enlaces no follow, tengamos enlaces externos a esa página que es un no follow, tengamos enlaces internos que son follow y por ahí sí que se va a traspasar autoridad. Pero con los no follow, de momento, no se traspasa autoridad. Luego tenemos los enlaces follow. ¿Se traspasa autoridad con los enlaces of follow? Por supuesto. Y otra pregunta muy interesante que me habíais hecho era ¿Se traspasa como todo el mundo dice a partes iguales? No. Otro mito que tiramos al suelo. No se traspasa la autoridad, el page rank, el link, como le queráis llamar, no se traspasa en partes iguales. En el vídeo de Penguin, en el artículo que tengo sobre Penguin 4.0, ya Gary Iles comentó que dependiendo, tanto Gary Iles como una patente de Google comentaba que dependiendo de la posición del enlace en la página origen, dependiendo del contexto en el que se encuentre, ese enlace tendrá más valor que otros. Por lo tanto, el page rank, el link, lo como queramos llamarle, lo que transfiere un enlace no follow depende de la posición de ese enlace y de la importancia que tenga ese enlace dentro de X contexto. Por eso tenemos un origen y un destino, porque no es lo mismo un enlace interno en un menú, un enlace en una sidebar, un enlace en un footer o en un pre-footer, o un enlace contextual. Dependiendo de la posición, dependiendo de dónde se encuentre, y dependiendo de la página también destino, origen y destino, ese enlace transmitirá más o menos page rank, page rank, linjuice o como le queráis llamar. Por lo tanto, ¿se transfiere a partes iguales 100 enlaces que tengo hacia X URL? No. Ya está. No follow, no transfiere autoridad, no transfiere linjuice, no transfiere page rank. ¿Los enlaces follow, transfieren page rank? Sí. ¿Los enlaces follow lo transfieren a partes iguales y en una página tengo 100 enlaces salientes hacia otras páginas internas? No. Vamos a la segunda parte. Logs e interacciones. Me habéis preguntado qué teníamos que tener en cuenta cuando analizábamos los logs, de dónde podríamos sacarlo. Luego en el vídeo veremos de dónde sacar los logs. Veremos teniendo cPanel, nosotros trabajamos con VH, pero bueno, realmente con cPanel también se pueden sacar. Ahora luego explicaré cómo. Y lo que nos interesa realmente de los logs, al final, el archivo de logs simplemente nos muestra las interacciones que está recibiendo nuestra página externamente. Las interacciones que está recibiendo de diferentes robots, de diferentes usuarios, etc. Lo que nos interesa son cuatro puntos. Nos interesa la fecha de esa interacción, nos interesa la URL a donde se ha realizado esa interacción, nos interesa el código de estado que ha devuelto nuestra página en esa misma interacción, es decir, si es un código 200, si es un código 300, si es un código 400, si es un código 500, y nos interesa el user-agent. En este caso, lo que nosotros solemos monitorizar es google.com slash bot, que es googlebot, que es así como te lo muestra esa línea de logs. Muchas veces no te muestra el robot y aparece en blanco, y puede ser también googlebot, pero bueno, eso ya entraremos porque habrá diferentes, explicaré en diferentes vídeos desde el principio cómo trabajar los logs, qué datos vamos a usar, para qué nos sirven, etc. Pero para que vayáis practicando, vayáis probando, vayáis investigando, pues lo que nos interesa es la fecha, la URL a donde se accede, el código de estado y el user-agent. Luego tendríamos otra cosa que mencionaré en siguientes vídeos, que son los referer, que es de dónde ha accedido, etc. Así que esto es lo que quería explicar, súper simple, y ahora me voy al ordenador para explicar de dónde podemos sacar esos logs, os voy a enseñar una línea de logs para que podáis identificar también toda esta información, y luego lo pasaremos a ScreenFrog Log Analyzer, y explicaré por encima ScreenFrog Log Analyzer para que vosotros os podáis descargar. ScreenFrog Log Analyzer, insertéis los logs, y vayáis investigando, esa información, y os podáis apoyar en esa información para detectar cosas chulas dentro de vuestra página. Así que vamos al ordenador. Bueno, ahora ya estamos en el ordenador, y quiero explicaros de dónde sacamos los logs, os voy a enseñar una línea de logs para que veáis de dónde identificamos la fecha, la URL, el user-agent, etc, etc, etc. Y luego insertaré ese archivo de logs en ScreenFrog Log Analyzer, y veremos varias cositas que tiene ScreenFrog Log Analyzer. Vamos al ordenador. Aquí dentro del ordenador, nosotros como trabajamos con VH, y nos configuramos nosotros la fecha de los logs, joder, la luz esta de la cámara me deja ciego, tío. Pues nada, aquí tenemos el FTP de la página de Experimentos 1 LMV, la que mostré el otro día, y aquí, dentro de esta carpeta, en logs, pues tengo aquí el log en GZ. Recordad que normalmente todos los logs vienen en, son .gz, nos los descargamos y ya ahí dentro tenemos el archivo. Yo ya me lo he descargado en mi escritorio, y aquí en el escritorio lo tengo. Imaginaros que no los localizáis dentro del FTP, y tenéis un hosting con WebEmpresa, con Rayola, etc, 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 todos estos que usan cPanel, y aquí accederíamos al cPanel, y hay una opción de métricas, acceso sin procesar, accederíamos aquí, y abajo del todo tenemos todos los archivos .gz para descargarnoslo y para trabajar con los logs. Importante, importante. Los logs normalmente pueden estar de 7 días, de dos semanas, de un mes o de dos. Normalmente con WebEmpresa, con Rayola, y todas estas empresas que usan cPanel, lo soléis tener de dos semanas. Si lo pedís, os lo pueden ampliar a un mes. Si lo pedís a dos meses, si os hacen un favor, pues a lo mejor también. Pero bueno, la cuestión es que tenemos, podemos practicar, y ahora que ya tengo este archivo descargado, simplemente abro el .gz, aquí está el archivo, me lo descargo, y lo pasaría a ScreenFrogloanalyzer. Pero primero lo voy a abrir con Excel, que ya lo tengo aquí preparado, para que veáis esto que os he comentado en la pizarra. Cada línea de estas es una interacción que se ha generado con nuestro proyecto dentro del servidor. Pum, 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 estos son interacciones, y yo he destacado tres para que vosotros las veáis, que son bastante interesantes, me las he destacado en color. La primera es el acceso de Google Bot, como he explicado hace unos instantes en la pizarra. Fijaros, aquí tenemos la fecha, que es lo que nos interesaba, tenemos también la URL, slash 4, tenemos también el código respuesta, que es 200, y tenemos también el user agent, que es Google Bot. Y aquí, esa es una línea de los, así de simple. Bueno, seguimos. Entonces, ahora aquí, también me encuentro líneas, como por ejemplo, que el día 2 de noviembre de 2016, a las 16.40, se ha accedido a esta URL, al robots.txt, ha devuelto un código 200, pero ¿quién ha sido el que ha accedido? Screaming Frog. Nos detecta todos los bots. A nosotros nos interesa analizar Google Bot, pero nos detecta todo. Y también, que lo explicaré en el siguiente vídeo, antes del experimento, tenemos pendientes varios experimentos, que ya estamos realizando, pero en el siguiente vídeo me voy a saltar el experimento, para enseñaros una herramienta que llevamos usando un tiempo, y que es la caña. Se llama NetPickSpider. Y esta herramienta, complementada con Screaming Frog Logo Analyzer, te permite una serie de cosas súper chulas, como por ejemplo, calcular el pay rank interno de cada una de las URLs, y no el pay rank de 1 a 10, sino el pay rank real. Esto es divertido. Lo veremos en el siguiente vídeo, no me quiero adelantar. Ahí os lo dejo para que os descarguéis NetPickSpider, y vayáis practicando con esto. Fijaros en esta línea también, que detecta exactamente lo mismo, otro día diferente, con un código de respuesta exactamente igual, pero esta vez ha sido NetPickSpiderBot el que ha accedido. Aquí nos muestra todo, cualquier tipo de interacción, los logs la muestran. No me quiero extender más con esto, así que vamos a usar Screening Frog Logo Analyzer, para ello nos descargamos Screening Frog Logo Analyzer. Desde que tengo instalador Windows 10 este, la cortana esta es un poco pesada. Vamos a ver. Entramos en Screening Frog Logo Analyzer, se nos abre, esta es la ventana de Screening Frog Logo Analyzer, lo minimiza, cogemos aquí el archivo de los logs, y lo metemos en Screening Frog Logo Analyzer, así de simple. Y ya se va a crear un proyecto, lo primero que nos aparece cuando le metemos el archivo es que creemos ese proyecto, le voy a poner prueba, le voy a poner el timezone en 1, y luego aquí nos va a pedir la URL siempre con HTTPS, HTTP, dos puntos, doble barra, experimentos1lmv.com, vale ahí. Y ahora lo primero que vamos a ver es lo siguiente, fijaros, arriba del todo, en la parte derecha donde yo tengo el cursor, aparece una opción que es All Bots, a nosotros nos interesa Google Bot, y luego yo he cogido los logs a partir del día 1 de noviembre, por lo tanto aquí me está mostrando desde el 18 de octubre, fijaros que aquí no sale nada, por lo tanto aquí lo voy a customizar, y le voy a poner a partir del día 1 de noviembre, vengo aquí, 1 de noviembre, hasta el 16 de noviembre, hoy. Y aquí lo que me voy a encontrar, pues es un dashboard genérico, a mí es que no me gusta mucho trabajar con los dashboards que muestran las herramientas, por eso el otro día mostramos varios dashboards, en los siguientes vídeos os mostraré varios dashboards que tenemos completos, donde hacemos varias cosas, lo primero que hacen esos dashboards, son el más completo, el más completo por decirlo de alguna manera, comparamos Google Bot Desktop, los accesos de Google Bot Desktop, los accesos de Google Bot Mobile, lo comparamos con el tráfico de Google Analytics, mostramos los eventos de actualización del algoritmo, y mostramos los cambios que se han realizado en la web, con esto que podemos determinar, podemos determinar que, a raíz de X cambio en una web, el tráfico ha hecho X, Google Bot Desktop se ha comportado de tal forma, y Google Bot Mobile se ha comportado de tal otra, y esto ha dado unos códigos respuesta X, ha dado una frecuencia de rastreo Y, y se están rastreando, o se están generando X eventos más o menos en la URL Z, por lo tanto, esto es súper interesante, pero esto ya lo veremos, me estoy extendiendo demasiado, ya lo veremos en siguientes vídeos, es que me encanta esto de los logs, y me estoy extendiendo demasiado, este es el dashboard, luego aquí tenemos un apartado de URLs, donde podemos ver todas las URLs, que han generado interacciones, o sea que con esas interacciones, se ha llegado a estas URLs, y luego aquí, en esta opción de filter, podemos seleccionar por ejemplo HTML, y aquí en HTML tenemos todos los eventos que se han generado, o sea, todas las URLs que han tenido interacción, pues aquí nos muestra, es la misma línea que yo os he mostrado, pero totalmente desglosada, y con la información que queremos, aquí tenemos pues, en la primera, en este primer panel, pues tenemos la URL, el código respuesta, la fecha, el tipo de contenido, bytes, el número de eventos que se han generado, por Google Bot, etcétera, etcétera, y luego aquí abajo, en esta tablita, hay más información interesante, que podéis investigar, los eventos que se han generado, por días, y los referents, que esto es súper interesante, aquí no nos muestra referents, pero muchas veces sí que nos muestra referents, y es bastante, ilustrativo, que nos muestre los referents, pero no siempre los muestra, luego tenemos aquí, por código respuesta, volvemos a filtrar, por ejemplo, por URLs inconsistentes, esto ya lo expliqué yo, lo de las URLs inconsistentes, cuando hice la ponencia de Crawl Budget, en SEO+, hace unos meses, ya expliqué lo de las URLs inconsistentes, cómo podemos corregirlas, fijaros, esta URL, por ejemplo, nos dice que, ha tenido 26 códigos 200, en 22 eventos ha respondido código 200, y en otros ha correspondido códigos 300, por eso es una URL inconsistente, porque al final, está procesando diferentes códigos respuesta, entonces, esto habría que ver por qué es, luego aquí, tenemos todos los eventos, que se han generado, y luego, esto lo veremos más adelante, porque es para importar información, para trabajar con esa información, y con Screening Frog Analyzer, la verdad es que esto nosotros, no lo solemos usar, porque esto ya lo hacemos nosotros con Excel, y nuestros paneles configurables, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, y en el siguiente vídeo, explicaremos Neptic Spider, sí, explicaremos Neptic Spider, en el siguiente un experimento, en el siguiente otro experimento, ya no me acuerdo de más, así que, nada, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, comentadme lo que queráis abajo, y se responderá, igual que hoy hemos respondido, muchas cosas, hasta luego. se me cae, joder, en el próximo vídeo de hoy, vamos a ver, espera, espera, ahora, hostia puta, hostia puta, No, 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 no.